El padre de Gabriel Soto le envía una tremenda indirecta a Geraldine Bazán diciendo Mi hijo nunca había estado tan feliz. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Gabriel Soto hasta el momento se ha mantenido al margen acerca de hablar más acerca de su relación con Irina Baeva, su ex relación con Geraldine Bazán y toda su vida en general. Pero es que ahora su papá mandó la tremenda indirecta a Geraldine Bazán y fue una indirecta bastante directa, a mi parecer. Si bien tanto Gabriel como Geraldine han demostrado que son unos padres excepcionales para sus hijas, a pesar de que ellos pues simplemente mencionan que su relación como pareja terminó hace mucho tiempo, ya que Gabriel luego luego inició una relación con Irina Baeva. En su momento se dijo demasiado al respecto, pero ahorita como que por el bien de las niñas ya no quieren comentar tantas cosas acerca de esto. Aún así el mismo público se ha dedicado a mandar muchísimos mensajes, sobre todo a Irina Baeva, a quien atacan todos los días. El público asegura que Irina Baeva simple y sencillamente se metió con un hombre casado sí o sí. Pero es que ahora las declaraciones del padre de Gabriel como que ya le dieron un giro completamente a la historia. Dicen por ahí que toda historia tiene dos versiones, la de los afectados y la real. Entonces, ¿podría ser este uno de esos casos? Y es que a pesar de que se canceló la participación de Irina Baeva en una conferencia de mujeres, eso no impidió que su mensaje se diera a conocer. Y obviamente en ese momento el apoyo por parte de Gabriel Soto y por su familia se dio a notar bastante. Si bien Irina Baeva volvió a impartir la conferencia a la que ha llamado Arriba Eva, el padre de Gabriel Soto no se quiso quedar callado. En ese momento que lo vieron, todos los medios se abalanzaron contra él, a preguntarle directamente cómo veía la relación de su hijo con Irina Baeva. A él le preguntaron de todo. Le preguntaron si le gustaba la pareja que hacían, le preguntaron si se veían bien, le preguntaron que si le gustaría que se casaran, muchísimas cosas. El padre de Gabriel Soto muy amablemente contestó bastantes preguntas y dio declaraciones que de plano nos dejaron con la boca abierta, ya que al parecer, según él, Gabriel Soto no hizo absolutamente nada malo. Acerca de una boda, el padre de Gabriel Soto mencionó que es decisión de ellos, que él no va a interferir para nada, pero de lo que sí estaba seguro, era de que esa relación iba a durar muchos, muchos años más. Y es que cuando le preguntaron al padre de Gabriel de cómo veía a su hijo en este momento, él mencionó, pues te puedo decir que en sus 44 años, casi 45 años, por primera vez lo veo feliz. ¡Auch! Ahí sí, de plano hasta a mí me dolió. Eso sí fue un puñetazo en la cara de Geraldine. El papá de Gabriel mencionó que a este se le ve la felicidad en todos lados, en la cara, en los ojos. Además mencionó estar feliz porque encontró una pareja, pero no solo eso, sino a una compañera de vida. El padre de Gabriel Soto no dejó de elogiar a Irina Baeva en todo momento. De hecho, hasta mencionó que él la conoció cuando Irina apenas llevaba 3 años aquí en México, y le sorprendió demasiado cómo dominaba el español. Hasta mencionó que ella le daba clases a él. En medio de esta conferencia, Irina Baeva también habló sobre las fuertes amenazas que ha recibido hasta la fecha por estar con Gabriel Soto. Ella mencionó que desde el inicio de su relación, esto no ha sido fácil, ya que ella es la que ha recibido la mayor cantidad de ataques. Y es que su participación en What a Woman fue cancelada debido a las fuertes críticas que le hicieron. En esta oportunidad, ella aprovechó para comentar acerca de las amenazas, mencionando que hasta tentaban contra su vida. Ella mencionó que lo suyo era de otro nivel, que hasta las groserías, insultos y ataques estaban traducidos al ruso. Esto era para que llegaran directamente a su familia, ya que mencionó que su familia también es afectada, ya que han recibido amenazas de muerte. Irina Baeva también mencionó, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que también como que no se le hace justo que ella sea la que reciba todos los ataques, mientras que Gabriel Soto sigue con su vida normal. Por otra parte, la actriz ha mencionado que esto ha tenido repercusiones hasta en su vida profesional, mencionando que le han cancelado proyectos por prejuicios. En una entrevista, ella mencionó que se enamoró de un hombre que ya no estaba casado, que lo único que le unía a su mujer era un papel, por lo que ambos, ojo, ambos, decidieron iniciar una relación. Fue entonces cuando ella se convirtió en el peor de los demonios. Así mismo agregó que los comentarios que ha recibido en redes sociales han sido tan extremos, que de plano tuvo que desactivar los comentarios en varias redes sociales. Ella recibía todo tipo de insultos, y de plano pues no le gustaba, porque muchos de ellos eran dirigidos hacia su familia. Y es que después de que se diera a conocer la cancelación de la conferencia que iba a dar Irina Baeva, Laura Bozzo obviamente iba a emitir su opinión, pero Irina no se iba a quedar callada. En una entrevista acerca de cómo se sentía, Irina mencionó que sintió mucha frustración, coraje, además de tristeza, ya que precisamente es por eso que muchas mujeres se callan sus cosas. Ella mencionó que entendía a los organizadores, pero que de plano no era la manera. Además de esto, la actriz aclaró que su conferencia definitivamente no habla para nada de su relación con Gabriel Soto. Ella plantea que se le juzgue a la mujer, que se le critique a la mujer. Al ser consultada específicamente sobre lo que dijo Laura Bozzo sobre ella, Irina Baeva mencionó, No tengo el gusto de conocerla. Obviamente la he visto en televisión, pero en persona jamás. Nunca me ha dicho nada en persona. Como dicen, tomar las críticas de quien vienen. Y finalmente, nunca escuches la crítica de alguien quien no le pedirías un consejo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas acerca de lo que dijo el padre de Gabriel Soto sobre Irina Baeva. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.